Si estás pensando en comprar un nuevo dispositivo móvil y quieres vivir una experiencia muy cercana a la gama alta pero no quieres tener que hipotecar tu casa para poder comprar un dispositivo móvil quédate porque te hablaré de 4 opciones de celulares que pertenecen a la gama alta y que su precio baja cada día más e incluso ya tienen un precio de locura obviamente por las características que poseen Si quieres saber cuáles son esos 4 celulares te invito a que te quedes en este video como siempre mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto Pero antes de comenzar con el video como siempre te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de YouTube es totalmente gratis y aunque no hay un motivo o razón por el cual debas hacerlo de forma obligatoria hazlo solamente si quieres formar parte de esta gran familia y ahora si también quiero pedirles un favor más Así es que compartan este video con cualquier persona que piensen esté interesada con el contenido del mismo ya que últimamente YouTube y las recomendaciones no están funcionando muy bien así que se los dejo a mis suscriptores para que este video tenga el alcance que realmente se merece Como ya mencioné al principio del mismo vamos a hablar de 4 celulares que pertenecen a la gama alta y que a mi parecer a día de hoy son unas excelentes opciones en cuanto a relación calidad-precio porque ya tienen un precio muy bajo o porque directamente su precio ha bajado mucho comenzando con uno que ya tiene bastante tiempo desde que salió al mercado y obviamente eso hace que su precio haya bajado mucho estoy hablando del iPhone 11 o como mucha gente le está llamando últimamente el nuevo iPhone 6S Plus porque lo tiene hasta tu abuelita y es que es muy común ver que muchas personas tengan este celular hoy en día ya que es la mejor opción para introducirte en el mundo de Apple sin tener que perder un riñón en el intento ya que si el celular no está regalado ya que lo encuentras por un precio entre los 350 y los 450 dólares dependiendo de muchos factores pero por ese rango de precio tienes un gama alta que incluso a día de hoy, 3 años después de su lanzamiento sigue valiendo mucho la pena y sigue rindiendo de maravilla y es que a pesar de que su panel sea de por ejemplo tecnología LCD IPS se ve mejor que muchos de los gama alta actuales y la verdad prácticamente ni lo notas así como tampoco notas el hecho de que su resolución alcanza solo Full HD ya que el panel se ve muy bien así que eso es algo bastante positivo tampoco te hacen falta 120 Hz de tasa de refresco ya que los estándar 60 Hz rinden muy bien y sí, sé que es acostumbrarse a muy poco cuando hoy en día por entre 350 y 450 dólares tenemos celulares mejores en Android pero hay que entender que hay personas que les gusta el ecosistema de Apple y para introducirse en los iPhone es bueno probar un iPhone 11 porque si no te gusta lo cerrado que puede ser este mismo ecosistema no perdiste un riñón para comprar este dispositivo móvil y no vas a perder prácticamente nada a la hora de venderlo ya que esta marca es la que menor ve devaluado el precio de sus celulares con el paso del tiempo también tengo que destacar que aún el Bionic A13 sigue siendo suficiente potencia a día de hoy ya que es capaz de dar más de 600.000 puntos en AnTuTu y que su batería a pesar de que puede ser ridículamente pequeña siendo de tan solo 3.110 mAh la verdad es que rinde todo el día de uso obviamente si esta se encuentra en un buen estado de salud y que te puedo decir de las cámaras de este celular probablemente sea la razón por la que quieres comprar este dispositivo móvil y también por el hecho de que va a actualizar de iOS al menos por 2 años más así que el iPhone 11 es la opción perfecta por el menor precio posible para introducirte en el ecosistema de Apple yo incluso lo sigo recomendando a día de hoy y me parece mucha mejor opción que el iPhone 12 si quieren que haga un video comparando estos celulares déjenmelo aquí abajo en la caja de los comentarios porque les sorprendería que a mi parecer el iPhone 11 es mejor alternativa calidad precio que su sucesor pero bueno, pasando con el siguiente celular de la lista recuerdas que te dije que por 300 o 450 dólares podrías tener un mucho mejor celular que el iPhone 11 bueno, el mejor celular se llama Poco F5 que si, tiene unas cosas que son mejores que las del iPhone 11 pero algunas cosas peores pero comencemos repasando mejores características que las del iPhone 11 como por ejemplo su plataforma móvil el cual con Snapdragon 7 Plus Generación 2 que es capaz de dar un millón de puntos en AnTuTu lo cual por un celular de 350 o 400 dólares es una auténtica locura sobre todo su panel AMOLED de 6,67 pulgadas que también es de tecnología de 12 bits lo que significa que tiene muchísima mejor interpretación de colores que por ejemplo el panel del iPhone 11 también destacar su tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz que por el contrario de lo que algunas personas me dijeron en un video en el que dije esto si existe la tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz y esto lo hace la inteligencia artificial de tu dispositivo móvil para ahorrarte la mayor cantidad de batería posible y es que verás no es imposible que la pantalla de tu celular esté a 1 Hz ya que si por ejemplo estás en una pantalla de carga que suelen ser negras no es necesario tener ni 60 Hz para mostrarte una imagen negra que es continua ahí es cuando el celular usa esta tecnología de 1 Hz de tasa de refresco y así administra la mayor cantidad de batería posible además también tenemos una batería de 5000 mAh que te puede llegar a durar un poco más tiempo que la del iPhone 11 pero seamos sinceros no es por el tiempo de duración que es mejor que la del iPhone 11 sino por la carga rápida ya que aquí tenemos 67W de la misma que hace que carguemos nuestro celular bastante pero bastante rápido ahora en cuanto a sensores fotográficos los del iPhone 11 siguen siendo superior incluso a los de este Poco F5 pero no estoy diciendo que los sensores fotográficos de este Poco F5 sean malos lo que hace que esté por debajo más bien es tema compatibilidad con redes sociales ya que a pesar de que este Poco F5 tome mejores fotografías que el iPhone 11 o pueda llegar a tomar mejores fotos al final se van a ver mejor publicadas las del iPhone 11 que las del Poco F5 por simple compatibilidad y optimización y ahí es cuando pasamos a otro apartado donde este teléfono no es mejor que el iPhone y es en la capa de personalización ya sabemos lo que hace Xiaomi con su capa de personalización aunque tengo que destacar que el Poco Launcher de la submarca Poco hace que corra bastante mejor esa capa de personalización pero bueno si no quieres perder un riñón por comprarte un iPhone y tampoco quieres vivir una tragedia a la hora de actualizar tu Xiaomi para ti tengo el Motorola Edge 30 Pro un celular que tiene lo más cercano en cuanto a capa de personalización a Android puro ya que solamente cambia muy pero muy significativamente en cuanto a Android puro y también tenemos unas excelentes características en este Motorola Edge 30 Pro como por ejemplo su panel P-OLED con resolución Full HD Plus y que alcanza hasta 144 Hz de tazas de refresco y este mismo panel tiene tecnología de 10 bits además de ser compatible con por ejemplo DisplayPort 1.4 que hace que por ejemplo puedas conectar este celular al monitor y mostrar lo que tienes en la pantalla de tu celular en un monitor algo bastante útil a la hora de por ejemplo jugar videojuegos sobre todo para sacarle el jugo a ese Snapdragon 8 Generación 1 como plataforma móvil pero tienes que tener cuidado porque ya sabemos las temperaturas que puede llegar a alcanzar ese procesador en este teléfono 4800 mAh deberían ser suficiente para darte más de un día de uso en cuanto a autonomía pero si te hace falta una mayor autonomía 68W de carga rápida harán que no dures prácticamente nada en la toma de corrientes además también debo destacar la carga inalámbrica de este dispositivo móvil y la carga inversa la carga inalámbrica puede descansar hasta 15W de velocidad y la reversible 5W de velocidad una característica bastante buena y en cuanto a sensores fotográficos en su momento el OmniMission OV50A fue uno de los mejores sensores fotográficos dando más de 100 puntos en DXOMARK actualmente hay mejores pero por el rango de precio en el que se encuentra este Motorola Edge 30 Pro me parece que siguen siendo unos sensores fotográficos muy pero que muy a la altura pero tengo que hablar de un celular que a mi parecer se llama la medalla de oro en cuanto a relación calidad-precio y del que prácticamente nadie habla pero está muy barato llegando a encontrarse por debajo de los 350 dólares estoy hablando del Realme GT Neo 3 un celular que sinceramente es un lujo punto por punto y es que no mames tiene hasta un diseño basado en el anime de Naruto Shippuden mi anime favorito ya eso lo hace llevarse la medalla de oro su diagonal de 6,7 pulgadas para un panel del tipo AMOLED y que este mismo sea compatible con la tecnología de 10-bit significa que en cuanto a interpretación, balance de blancos y colores en la pantalla vamos a vivir una experiencia de consumo multimedia muy pero que muy positiva además también tiene tasa de refresco que alcanza los 120 Hz y tasa de respuesta táctil muy útil a la hora de jugar videojuegos que alcanza hasta los 1000 Hz una auténtica locura su procesador es el Mediatek Dimensity 8100 en su versión Max uno de los mejores procesadores que hizo la empresa de Mediatek en cualquier apartado lo mires por donde lo mires ya que cuenta con una muy buena potencia excelente autonomía muy buena disipación del propio calor y una buena frecuencia para sus núcleos la verdad es que el Mediatek Dimensity 8100 a mi parecer es el mejor procesador que ha podido hacer la empresa de Mediatek y que puede encontrarse a la par de los procesadores hechos por Qualcomm la batería de este celular alcanza los 5000 mAh con una carga rápida que llega hasta 80W en una versión de este dispositivo móvil y 150W en otra versión de este dispositivo móvil pero ¿cómo hace Realme para que la batería de este celular no se degrade con tan alta carga rápida? pues es sencillo divide la batería en dos celdas cada una de 2500 mAh que son cargadas en simultáneo a una velocidad de 40W y así no se va a ver degradada la batería de tu celular de forma tan abrupta y tan rápida y bueno en cuanto a sensores fotográficos el sensor principal de 50MP hecho por Sony estoy hablando del IMX 766 entrega un resultado fotográfico bastante pero bastante positivo sobre todo cuando tenemos un ambiente con excelente luminosidad así que ya lo dejo de tu parte escoger cuál de estos cuatro celulares con excelente relación calidad-precio y que han bajado mucho de precio vas a comprar porque si me lo preguntas a mí cualquiera de los cuatro es una excelente recomendación así que ya sin más nada que decirles me cae un año mi nombre es Prank y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!